Mi gente, pues bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, comenzamos aquí en la camioneta. ¿Qué creen? Que pues es mi cumpleaños. Mi carnal me invitó al cerro. Me dijo que me iba a llevar a una locación donde a él le salió una descarnada, algo así. Entonces, se me hizo interesante venir en el día. De hecho, vengo con el Fita. Muchos de ustedes lo conocen porque hicimos bromas con él allá en... ¿Cómo se llama? Aguascalientes. Aguascalientes. Entonces, anduvimos en Aguascalientes haciendo bromas y esta tarde se animó a acompañarme aquí con mi carnal. De hecho, no sé cómo sea la historia de este lugar o de esta locación, pero vengo muy emocionado por llevarles este contenido, por llevarles este video de día porque sé que les gustan mucho. Dejen su like, suscríbanse, síganos y pues vamos a ver qué onda. ¡Fuga! Aquí andamos, gente. Aquí andábamos, gente. Aquí la que se te apareció a la mujer que me dijeron. Sí, pues ahorita te voy a decir el lugar exacto de donde mire más o menos. Yo estaba visitando el video de las cosas. Yo no les alastro, pero yo creo que voy a ponerla para que no esté aquí. Está chido. Aquí me gusta hasta poner unos TikTok, gente, para andar ahí bailando. Ustedes saben qué rollo. ¿Ustedes saben cómo soy yo? Ahorita voy a grabar unos TikTok, gente. Antes de grabarles este vlog. No, pues ahorita me desucojo. Ahorita nada más voy a grabar unos videos y ahorita paso por ti a tu casa y ahí vamos a grabar. ¡Arre! 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 ¿Qué onda, flaco? ¿Qué onda? ¿Andas haciendo detrás de cámaras? Aquí irá calando las cámaras. ¿Qué onda, gente? Aquí andamos. Ya tardó mucho, mi carnal. Estaba haciendo unas tomas. Me entró una llamada. Es mi cumpleaños. Me invitaron a pistear, ¿no? Unas morras. Entonces, ya se me hizo tarde. Ahorita a ver qué dice, mi carnal. ¿Ya listo? Ya, cabrón. Ya, güey. ¿Te dejaron, te marcaron? Me marcaron unas monas que me invitaron a pistear que para mi cumpleaños. Cumple, Marcos. Estamos felices. Ah, gracias. Sí, pues, ¿qué onda? A ver, dime. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te vas a tardar la lucha, güey, porque tan ansiosa lo sacara. Jajajaja. A la baja, ¿cómo no sé? Chances, chance, chances. Oye, ¿puede, güey? Sí. No cargo nada. Nunca festejo. ¿Quién sabe que es el video por el día? ¿Están con él grabando, no? Me chino todos los días. Sí. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con quién estás peleando? No sé, no sé. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, mamá! ¿Qué pedo, pues, dijiste? ¿Qué pedo, pues? ¿Qué pedo, pues? No. ¿Qué pedo, pues? No, no. ¿Qué pedo? Nada. No, no. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, bro! 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 ¿Qué sigues grabando, güey? ¡No, güey! ¡Pues es que no mames! ¡No mames, güey! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo, bro! ¡Hongre, espérate! ¡Cierra la puerta, güey! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Pues es su celular, güey! ¡Me guarda tu vida! ¡No es una broma, carretario! ¡Bajate, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡No, no se pasa la verdad! ¡Bajate, bro! ¡Bajate! No me voy a recuperar mis videos Que es todo lo que tenía grabado Para Navidad y hasta luego Se estrelló todo Como siempre se arrancó la tinta Los vuelves a grabar Dijiste que querías un contenido diferente No, que la neta me obligó Este fue también No, güey No, yo le dije que te ibas a enojar, güey No, yo también Pues como no quieres que me ponga, güey No, güey Hace poquito salimos de viaje Y fui a grabar a la normal de Perote Y tenía ese video Y se iba a estrenar en estos días No iba a subir, pero Pero sí, pero en verdad que No sé qué pasó, se me olvidó subirlo Y salí de nuevo O sea, no, güey No, güey No, güey No, güey De otra forma, güey No sé, esto es un reto a dar No sé Ya, pero ya, mira Es que ya te lo voy a pegar a largo Y aparte No mames, ese celular ¿Desde cuándo lo tenías? Sí, pero Ya La parte de que te quedan con el celular Es que ese es el que ocupo para editar Y ese Sin rencor Es que se me canta No, no, güey No, no, güey No van a saber ni por dónde les va a ir De todos modos No, porque los videos que tenían Sí eran importantes Entonces, de todos modos Mira, a ver cómo lo hacemos Y lo recuperamos No hay pedo Para ir a la puñaca ¿Qué entres? ¿Hay por nuevo, papá? ¿Qué más? Bueno, pero se me lo tratan con la vista Pues no, pues Pasó del alto Sí se encabronó Pero lo bueno que agarró el rollo, amigos